Estamos aquí con Cristino Rebollar, que va a ser el papel de Jesús en la obra, el hombre del día, la persona más importante de esta obra está aquí en Vete Nuestro, por eso esperamos hasta el final para hacer la entrevista. Cristino, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Falta menos de 10 días, ¿no? 9 días. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes listo para hacerlo? Con algo de nervio, pero ya dispuesto. ¿Este es tu tercer año? Cuarto. Cuarto año. El año pasado, aquellos de nosotros que te vimos a actuar, pensamos o sentimos que te desmayaste en la cruz. Por favor, para el público amado, dinos, ¿sí te desmayaste o fue puro actuar? Es la actuación de la muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Entonces me dices que no te desmayaste. No. Pero sí estabas sangrando bastante fuertemente. Sí te sacaron mucho mole. ¿No te molesta eso, Cristino? Pues no, si es todo esto por Dios, no me molesta. Entonces tu compromiso es para Dios y con Dios. Así es. ¿Y no te molesta estar actuando el rol de Jesús? O sea, ¿cómo te sientes ser Jesús? Yo soy una simple persona que estoy en su representación de Él. Y cuando hago esto, Dios, nuestro Señor está contento, está satisfecho. ¿Y cómo sabes que está satisfecho Dios? No es necesario verlo o estar con Él. Simplemente yo lo siento y con eso es suficiente. ¿Piensas hacer esto hasta que ya no puedas? Si Dios me lo permite y todos ustedes que participan aquí con nosotros, para mí han sido una familia. Si ustedes quieren que yo siga aquí, lo haré. ¿Por qué no? Sabes que cuentas con nuestro apoyo. Te agradezco mucho tu tiempo y te dejo seguir ensayando porque sé que es importante.